Sí, y gusto a Beletti, da gusto acá el ambiente festivo que se tiene aquí en la Feria de la Agricultura Familiar que se realiza nuevamente en la costanera de Asunción, como cada mes, como cada mes que se viene realizando más de 1.600 familias que se ven beneficiadas con esta feria que vienen los productores de todo el país vemos de todo tipo de cosas, lo que hay por ejemplo para poder comer, para llevar, vemos flores vemos por ejemplo también, veíamos la parte de miel, vemos cestos, artesanías, de todo prácticamente lo que hay aquí dentro de la feria se puede encontrar aquí en la zona de la policía turística está la Feria Leti, así que está invitada toda la gente para poder venir y vamos a empezar a consultar a Serena, nuestra tradicional ya también, no vamos a piraterar nada esta vez, no vamos a dejar la gente que trabaje mira, acá por ejemplo hay chorizo San Juanino Buen día doña, buen día doña, ¿cómo le añade chorizo? chorizo está a 10.000 la porción y se vende así crudo, está a 35.000 el paquete 35 de este paquete entonces, mirá un poco chorizo de San Juan Bautista Misiones, de San Juan Bautista Misiones tradicional de teco, ahí hay allá comidas tradicionales, acá tenemos el batiburrillo también este te va a gustar Diego, mirá un poco 10.000 la porción, delicioso batiburrillo de una comida tradicional de San Juan Bautista Misiones 10.000 la porción ¿tu nombre doña? María Leguizamón muchísimas gracias doña Marieta, mira porque hoy en la zona de Misiones acá primero tenemos también Matambre Matambre 60.000 el kilo en día ella para doña Gina ¿qué tal? para de teco para Gina a la venta ¿qué tal? buenos días yo le dije a mi compañero que no iba a ser piratero hoy pero igual vamos a probar, vamos a probar igual de todos modos porque mira porque me ofrecieron yo dije algo para el final no, verdad doña, ¿cuánto basta Gina de Rochicharón de Matambre? 10.000 la porción, estos están 15.000, el Matambre está 60.000 el kilo el chorizo, ahí tenés la marca nuestra, tradicional, más de 50 años San Juan Bautista sí, somos, sí, fabricantes del chorizo vamos a hacer la prueba oficial entonces Diego acá, nuestro chorizo San Juanino mira un poco un mandioca, completito, voy a bajar un ratito a ver este muy bien Brian, muy bien livianito, eh el limoncito, ponle Brian, el limoncito acá tenés la mantioca ese limón ahí llama uno nunca pierde su esencia, verdad hoy no voy a es que era que decía uno es lo que es como la estrella de la crana y la rana ay que ese limón, que rico sí, eso es todo 10 puntos, muchas gracias doña Brian, 10.8 chorizo Diego lástima no te lo pude invitar, verdad, pero bueno sí, consulta eh, esto antes del mediodía el tema, si te vas para el mediodía ya encontrás muy poco, esa es la realidad, verdad a ti mismo Diego, hasta el mediodía aproximadamente la una, suele concluir todo miramos acá, hay tarta de conejo y empanada de conejo miramos, esto esto por la oración propia, señorita, que tal, buen día si, todo elaborado de conejos ¿de dónde vienen ustedes? eh, de Capiatán son de Capiatán sí, ¿cómo hace para poder hacer conejos tipo crían, también así, cómo es el tema que compran la carne? la carne primeramente se hierve, justamente con algunos condimentos pensé que se saltea y luego se procede a desmenuzarlo se agrega un poquito de verduras y volvemos a ponerle un poquitito de huevo y empanado prácticamente con un preparado normal, vamos a decir si, eso sería lo más, como podría decir, lo más básico, más o menos para preparar la empanada clara, obviamente le puedes poner más cosas dentro los condimentos de que era uno, ¿verdad? claro, ese ya depende de cada uno de su gusto 15.000 entonces la porción de la tarta de conejo y la empanada de 7.000, ¿verdad? sí, así mismo y como es mucho la gente, tiene un poquito de miedo y la verdad que una vez que pruebas, ya te gusta leer, realmente y te quedé allá entonces sí, así mismo ¿el nombre, señorita? Giovanna Rotella muchísimas gracias Giovanna, entonces Capieta vienen ellos con la tarta de conejo primera vez que veo la tarta y la empanada de conejo, Diego realmente hay muchísima variedad, todo tipo comían porque acá hay pescado también soy yo de pescado, dice este ¿qué tal, don? buen día, a ti copa buen día, yo con el noviedo y hermano ¿cómo me metes allá? toditos de pescado, empanada de pescado, hamburguesa de pescado ahí está la carne molida de pescado estamos trayendo productos sanos, saludables a los asuncenos ofreciendo lo que estamos haciendo en nuestra finca y también es importante destacar que estamos trayendo productos altamente buenos, saludables y para que estos productos, por ejemplo, no tienen espinas son toditos de espinado para que la ciudadanía pueda consumir con garantía para que la gente no tenga lo mío de comer sí señor, así mismo de coronel Oviedo, el departamento de Caguazú, somos productores de una asociación de piscicultores jovenenses, estamos aglutinados, más de 20 productores en la zona y estamos viniendo a ofrecer el producto bueno, sano, saludable a la ciudadanía muchísimas gracias donde también hay absolutamente todo pescado, Diego y esto nosotros damos la parte de comida no quiere decir nada de eso que estemos exclusivamente en la parte de comida ahora queríamos tenerlo, dejar en claro nomás eso para acá ya está la parte también de los productos lo que es queso, lo que son, por ejemplo, lo que es harina todo lechuga, todo lo demás que también hay una gran variedad que también son comestibles, Rayo porque hay frutillas también claro, por ahí te puedes poner la vida en la cara como tratamiento pero normalmente eso es comestible lo normal es comer, ¿verdad? casualmente, hermano, fuimos a la parte de comida nosotros acá ya vinimos a la parte más saludable acá me llamó la atención, por ejemplo el queso 28.000, lo más dice ahí el queso Paraguay y yo acá está doña, ¿qué tal? Buen día ¿cómo vas a ir? yo creo que es Natalio Natalio? de Itapúa ¿itapúa? ¿temprano vamos allá? sí, temprano, a las 4 o más ¿las 4? eran 6 y las 9 de la noche ¿ah, pues? pues ¿cómo vas a ir a la cocina? yo creo que es la cocina, azúcar, acero, ponada, lechuga, baticú y de todo, de todo ¿la cocina? yo creo que es la cocina ¿la producción propia? yo creo que es la producción propia yo creo que es la producción propia yo creo que es la producción propia porque hemos vivido yo por ilegalmente de la que su 28 mil 28 mil repollo a 5.000 2000 accesible pero que está puro vender ahora el producto de la zona de itapúa también para poder presentar aquí sus productos en la feria de la agricultura familiar que se va a atender durante toda la mañana allá por ejemplo ya vemos también lo que es el lechoncito ya hay también de todo tipo de carnes también para poder venir visitar conocer un poco la gente que no conoce la gente que ya tradicionalmente viene a comprar aquí para poder dar un paseo aquí por la costanera y disfrutar tanto de las deliciosas comidas como también de los diversos productos producción paraguaya que se tienen aquí en la feria de la agricultura familiar en la costanera de Asunción Diego Leti